Música Seguimos cubriendo este Tucumán, viste a la moda Estamos en el segundo día y ahora es el momento de conversar con ella con Menena Ledesma que estamos a minutos de presentar la colección de Los Plátanos Menena, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? Muchas gracias por venir Nico, acompañándonos una vez más Me imagino que ansiosas están a minutos de salir a Pasarela con la nueva colección Otoño-Invierno 2016 de Los Plátanos Sí, la idea es mostrar toda la propuesta que traemos este invierno, así que esperemos que la disfruten cuando vean el desfile Este es un desfile donde están grandes marcas y obviamente que ustedes no podían estar ausentes La verdad que es un orgullo a nosotros como marca Tucumán poder estar presente en este evento Ahora contanos un poco, ¿qué es lo que vamos a ver en Pasarela? ¿Qué proponen Los Plátanos para esta noche tan especial? Bueno, la idea nuestra es presentar toda la colección de Perramus, toda en línea de camperas, este año muy fuerte, con plumas soft Y además toda la sastrería que tiene un calce impecable y que prácticamente ninguna marca ha hecho mucha sastrería como ha hecho Perramus este año Así que estaría bueno que la vean porque es muy lindo Y por último para cerrar la nota, antes de hacerla, bueno me estabas comentando que ya tiene fecha el gran T Bingo Desfile Show A beneficio de la cooperadora del Hospital Nicolás Avellaneda, así que quiero que nos adelantes algunos detalles Bueno, gracias a Dios podemos hacer una edición más, este año es la edición Bicentenario, aquí en el Hotel Geraton, el día jueves 2 de junio Y este año contamos con la presencia también de Mora Furtado y Hernán Drago y alguna otra sorpresita también Bueno Melena, para cerrar la nota, le recordemos a la gente dónde quedan los locales de Los Plátanos para que vayan a buscar toda la nueva temporada Bueno, los esperamos en 25 de mayo, 558 Y en la opción rebajas, en la terminal de Omnibus, local 36 Y ahora vos no te muevas, nos quedamos con todas las imágenes de esta nueva temporada, otoño-invierno 2016 de Los Plátanos A quien permitió estacionar TV, sexta temporada